Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal, soy Blanca y aquí os traigo el vigésimo cuarto capítulo del quinto año de Harry Potter Hogwarts Mystery que se titula Bromas Tenebrosas. Planear una travesura maestra puede dar un giro siniestro cuando busques un objeto bastante tenebroso o algo así. Ve a la posada cabeza de puerco. Encontré a Tonks. Vamos a la posada cabeza de puerco. Es que lo digo al revés el nombre. Mira por dónde vas. Vosotros de nuevo, este no es lugar para niños. Huelo más a cabra que la última vez que vinimos. Pero ahí está Bilton Vilmes. Rayos, ¿cómo lo has sabido Mackenzie? He visitado la posada cabeza de puerco unas cuantas veces, pero Bilton parece un cliente regular. Pudimos buscar a Bilton en la tienda de zonco durante su horario de trabajo, pero estamos planeando una travesura maestra. No podemos arriesgarnos a que nos escuche algún estudiante. Estás haciendo demasiado solo para quitarle un retrato a Peeves. Es importante que Peeves nos dé el retrato de la bóveda. Ray Peek cree que sin él no podremos encontrar la próxima bóveda maldita ni romper la maldición del retrato. ¿Y qué harás ahora? Debo encontrar otra broma, una que haga salir a toda la gente que esté en Hogwarts. Bilton Vilmes es un experto en productos para bromas. Él debe saber que podría funcionar. Hola jóvenes bromistas, me alegra ver que la posada cabeza de porco se está convirtiendo en vuestro punto de reunión. Quisiera que este fuera nuestro punto de reunión. ¿Es tan rústico? ¿Rústico? Tal vez sea la serrina en tus dientes. No puedo evitar escuchar parte de su animada discusión. Nos gustaría pedirle algunas ideas, Bilton. Necesitamos planear una broma muy especial. Por supuesto, las bromas son mi tema de conversación preferido. Hagamos una lluvia de ideas. Últimamente estamos haciendo muchas lluvias de ideas, ¿eh? Piensa en bromas con Bilton. A ver, yo creo que recurrir a Bilton es buena idea. Al fin y al cabo, él vende los productos. Así que, ¿quién mejor que él para saberlo, no? Evitad. ¿Vais a ordenar algo o no? Ignorad. Intentad jugarme una broma y lo lamentaréis. Confesar. Necesitamos una broma que haga que toda la gente dentro del castillo salga. Contemplar. Y si combinamos muchas bromas pequeñas para formar una broma gigante. Pensar. Creo que nadie ha jugado en una broma de estas invenciones en Hogwarts. Hablar. Pips tiene un retrato que necesitamos. Haremos travesuras para conseguirlo. Tener una lluvia de ideas. ¿Cuál es la mayor y mejor broma que podríamos realizar? Pensar. Pensar. Creo que no existe una broma cedida lo bastante grande como para apestar todo Hogwarts. Reconocer. Estoy tratando de recordar cada artículo de broma que existe en Zongo. Explicar. Estamos planeando un espectáculo caótico para impresionar a Pips. Creo que ya agotaste todos los posibles usos del jabón de huevos de rana. O sea, lo que queremos hacer es que salgan fuera para la lluvia de estrellas. Siento que todas las bromas que hemos pensado ya se han hecho antes. Odio admitirlo, pero no pueden impresionar a un Politerates como Pips o una simple broma de tienda. Necesitáis una broma prohibida. Eso impresionará Pips. ¿Una broma prohibida? Algo que no se permite en Hogwarts o en muchos otros lugares. Es difícil dar con las bromas prohibidas. No las encontraréis en la tienda de Zongo. De hecho, ni siquiera sé cómo conseguir una. Suerte. Si Vilton Vilmes se dedica a las bromas y no puede conseguir una broma prohibida, ¿cómo lo haremos nosotros? Ni siquiera sé que podría considerarse una bomba prohibida. Jamás creí que diría esto, pero es una suerte que hoy debe ir a mi castigo. Bueno, creo que no es la primera vez que lo decimos, ¿eh? Esto parece trabajo para Jai Gim. Ve al castigo. Creí que ya querrías comenzar el castigo. Ya estoy en las cocinas. Ven. Mackenzie Lothbrock debería mantenerse lejos. Mackenzie Lothbrock comenzó la guerra de comida. Bueno, sí, es verdad. Nos tienen que odiar. Mackenzie Lothbrock ha llegado tarde. ¿Por qué los elfos domésticos me miran así? Es tu primera vez aquí desde que comenzaste la guerra de comida. Sí, yo comencé la guerra de comida. ¿Pero qué es lo que creen que pasará con Pips? Pues que nos va a echar una peta. Vamos. Mackenzie Lothbrock. Mackenzie Lothbrock no puede arrojar la comida. La comida si Mackenzie Lothbrock no puede tocarla. Pero ¿qué ha de durante el castigo si no puedo preparar sándwiches? Fregar hoy así sartenes. Jai Gim le ayudará. ¿Quiereis que en el fondo le agrademos a Pips? No, estoy seguro de que no. Resbaló con algo de mayonesa durante la guerra de comida. Lamento que por mi culpa tengas que fregar hoy así sartenes. Está bien. En realidad todo es culpa de Pips. Sigue exigiendo que haga más travesuras o no me dará el retrato de la bóveda. ¿Qué novedades hay sobre tu travesura maestra? Sí, un hechizo de la lluvia de estrellas. Pero ahora necesito una broma prohibida que haga salir a toda la gente del castillo. ¿Cómo te sientes con la broma prohibida? Haré lo necesario para romper la maldición del retrato. Pero no me gustaría hacer nada ilegal. Solo desearía saber más sobre estas cosas. ¿Puedo contar con tu ayuda, Jai? No sé por dónde empezar. Yo sí. Tú, Lava y yo, Seco. Hablemos de bromas prohibidas. Habla con Jai de bromas prohibidas. A ver, creo que tampoco debe ser tan complicado, ¿no? Los gemelos Weasley, por ejemplo, con los... ¿Cómo se dice? Con los cohetes, los fuegos artificiales y tal. Lo petaron. Necesito una broma prohibida. Preguntar. ¿Cuáles... ¿Qué bromas están prohibidas? Fregar la sartén. Ahora Pitch le teme a la mayonesa. Fregar la olla. Pitch está observando, Mackenzie Lodbrock. Recordar. Uso mis contactos para conseguir contrabando. Escuchar. Mackenzie Lodbrock y Jacky fregan muy bien las ollas. Oh, gracias. Pensar. Conseguir una broma prohibida no será fácil. Ahora que ya lo hablamos, ¿se te ocurre una broma prohibida que haga salir a mucha gente del castillo? ¿Qué tanto sabes sobre los boomeranes porrazo? No mucho, pero ¿puedo encontrarlos en una tienda? No los boomeranes porrazo hechizados. Están encantados con un hechizo que los hace ir peligrosamente rápido cuando los lanzas. Es por eso que están prohibidos en muchos lugares. Pero unos cuantos boomeranes malditos volando por el castillo se endudarían que la gente saliese fuera. ¿Y sabes conseguir boomeranes porrazo hechizados? No, pero sé de alguien que sí. Y ese alguien que ya has conocido. Veré si puedo convencerlo de reunirse contigo en las tres escobas. Alguien que ya hemos conocido. Reúnete como un Dungus Fletcher. No puedes reunirte a solas con un criminal. Donks y yo iremos contigo. Bill apostó que podría vencerme en un duelo. Ahora me debe una cerveza de mantequilla. Deje que Charlie gana en nuestro duelo, pero no se lo cuentes. Estaré vigilando a los clientes desagradables. ¿Cómo es que Jake consigue esta reunión con un Dungus Fletcher? No estoy segura. Sé que a Jake no le agrada mucho. Pero Jake jura que Fletcher puede conseguir boomeranes porrazo hechizados. Espero no derramar nada sobre él. No, por favor, Tonks. ¿Por qué lo harías, Tonks? No sería a propósito, pero ya sabes. Soy patosa y Mackenzie dice que Mondungus Fletcher es un ladrón escurridizo. Así es como Reyfim me lo presentó. Lo último que necesitamos es un ladrón escurridizo bañado en cerveza de mantequilla porque tropecé con una mesa o algo. Y ahora que paso por mi cabeza la idea de derramar cerveza de mantequilla, no podré evitarlo. ¿Qué os parece si yo hablo con Fletcher y vosotras dos observáis? ¡Excelente! Gracias, Mackenzie. Ordenemos cervezas de mantequilla, Tulip. No me preocupa derramarla sobre ti. Debería preocuparte. Me hiciste esperar lo suficiente. ¿Tienes más huevos de quimera? ¿No? Me comunicaron que tenías más para mí. Supongo que eso explica por qué está aquí. Mira porque un amigo me dijo que usted podría conseguirme bumeranes por acechizados. ¿Y luego qué? Si crees que eso es tonto, dime que gano yo con esto. Bueno, podríamos amenazarte con que Rakepick fuese detrás tuyo, ¿no? Yo se lo que haría. Vamos, o haces esto o Rakepick te da una tunda de palos. Tú verás, ¿no? Confesar. ¿Para qué quieres bumeranes, porrazo malditos? Examinar el lugar. La señora Rosmerta nos está mirando. Escuchar. Espero que Mackenzie tenga todo bajo control. Negociar. ¿Le interesaría hacer un intercambio por los bumeranes? Ustedes los estudiantes de Hogwarts sois todos un problema. Mirar alrededor. Tengo amigas aquí que pueden ayudarme. Un mago tenebroso me jugó sucio al hacer negocios. Creo que podría volver a hacerlo. ¿Entonces quiere que tenga un duelo con un mago tenebroso a cambio de los bumeranes por acechizados? Te lo dije. Ese mago tenebroso me engañó. ¿Y querrá hacerlo de nuevo? ¿Qué? ¿No crees que sea un trato justo? A ver, no. No es nada justo. ¿Quiere que me enfrente a un mago tenebroso por una caja de bumeranes? Te demostrará cuánto valen. Está bien. ¿Y dónde encuentro ese mago tenebroso que ha estado dando problemas? El callejón, Noctur. Te llevaré yo mismo. Muy amable, ¿no? Gracias. Solo faltaría que encima tuviese que llegar yo hasta ahí y ver cómo me las ingenio, ¿sabes? Anda, que mundungus, mundungus, mundungus. Ando con cuidado. Siempre hay alguien observando. Largo, ¿cuántas advertencias necesitas, niña? Ese mago anda por aquí todos los días a la misma hora. ¿Y dice que ese mago tenebroso lo engañó? Sí, lo hará de nuevo si no lo detienes. Me vengaría yo mismo, pero... Ahí está. ¿Cuál es tu plan? Pues vamos a negociar. Vamos a hablar con él. Quizá podamos resolver esto sin un duelo. Muy bien, te sigo. La verdad es que no imponemos mucho, ¿eh? Pero bueno. Disculpe, no os gustaría hablar con usted. Nos. Mundungus, Fletcher y yo. ¿What? O sea, primero, mundungus ha pirado y encima nos ataca. No quiero hablar con vosotros. Me parece un poco fuerte. Enfrenta a un mago tenebroso. Nos piden 24 puntos de valentía, 24 puntos de empatía y 24 puntos de conocimiento. Venga, vamos allá. La verdad es que Fletcher nos ha dejado súper vendidos, ¿eh? Vamos, me parece un poco injusto. Ponto menos. Maldito Fletcher. Bueno, por lo menos el duelo está yendo bien, he de decirlo. Porque si no, con la suerte que tenemos, vamos. Vale, bien. Vamos ganando. Venga, va. Lo tenemos. Lo tenemos. A ver, ¿qué pasa? Esperemos que se vaya por las muelas. Hice todo lo que pude. Dile a esa sanguijuela de Fletcher que si me robo una vez más, lo haré trizas. Pero vamos a ver si hemos ganado. ¿Se le robó? ¿Ya se ha ido? Dijo que ese mago tenebroso lo engañó, pero él dice que usted le robó. ¿Y más de una vez? Contando ese rato que lo mantuviste ocupado con ese duelo. El tipo guarda sus ingredientes mágicos bajo un ladrillo en la siguiente calle. Está pidiendo que le roben. ¡Me engañó! Es un ladrillo escurridizo, justo como Ray Pig dizo. Aún así, cumpliré mi palabra y conseguiré tus bumeranes porras hechizados. Pero debo advertirte, no son ninguna broma. Con los objetos malditos no hay garantía de que funcionen. Solo búsquelos, rápido. Si no, jamás conseguiré el retardo de la bóveda ni encontraré la próxima bóveda maldita. Todo bóvedas, bóvedas, bóvedas por todas partes. Reúnete con Jake, Tonks y Tulip. ¿Puedes adivinar lo que encontré en la sala de artefactos? O una pista, están prohibidos. Nos vemos luego. ¿Y los tenemos? Adivina que ha llegado hoy. ¿Bumeranes porras hechizados? Mundungus Fletcher cumplió con su parte del trato Mackenzie. Bien, considerando que me batí en duelo con un mago tenebroso por él. ¿Entonces los bumeranes prohibidos llegaron en esta caja maltratada? ¡Sospechoso! Sin duda es sospechoso, Tulip. Toda esta operación es sospechosa. ¿Y cómo sabemos si los bumeranes por razo son reales? No los sabremos hasta que los usemos. Este lugar es muy pequeño. Siempre está la posibilidad de recibir algo defectuoso. Fletcher dijo lo mismo. No hay garantía cuando se trata de artículos prohibidos. Pues esperemos lo mejor. ¿Cuál es el plan? Tengo algunas ideas, pero pensemos cómo llevarlas a cabo. Planea con J, Tonks y Tulip. La verdad es que tengo ganas de ver en qué resulta al final toda la broma gigantesca. Explicar. En cuanto todo el mundo salga, comenzará la lluvia de estrellas. Inquietarse. Recordad. No podéis controlar el caos, pero es parte de la diversión. Consolar. ¿Qué tan riesgoso es usar bumeranes por razo encantados en interiores? Pues supongo que mucho. Pensar. Si esto no impresiona a Pips, me rindo. Pensar. Me pregunto cómo reaccionarán cuando los bumeranes convencen ahí por todas partes. Hombre, pues yo saldría huyendo. Convencer. Podríamos lanzar los bumeranes en el gran comedor durante la cena. Inquietarse. Recordad. No podéis controlar el caos, pero es parte de la diversión. Yo supongo que lo que es la broma en sí será quizá en el próximo capítulo. De todas formas, lo tenemos todo como un poco pillado por los pelos, ¿no? Parece que ya has pensado en todo, Mackenzie. Lo he intentado, al menos. Es la única manera de romper la maldición del retrato. Es una locura. Bien. Entonces tenemos los bumeranes por raza encantados. Y dices que has estado trabajando en un hechizo nuevo. Seis Vadia inventó un hechizo de lluvia de estrellas y yo la ayudé. ¿Combinar esas dos cosas era un espectáculo suficientemente caótico para Pips? No, a Pips le gustan las travesuras con un toque de malicia. ¿Qué? Eso no es todo. Necesito una última cosa para completar la travesura. Y Lictatele es la única que puede ayudarme. Próxima parada. Cuidado de criaturas mágicas. Así es como termina este episodio. Por lo que parece quizá entonces la broma tampoco sea en el siguiente. Porque parece que nos faltan algunos ingredientes para nuestra broma final. No sé. Ya veremos a ver qué tal. Sin más, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio de Harry Potter Hogwarts Mystery. Un besito a todos. Adiós. Un besito a todos.